Hoy se cumple el 115 aniversario del autor del clásico Compadre Pedro Juan, que se escuchó por primera vez en 1936. La música popular celebra el natalicio de Luis Felipe Alberti Mieses, autor del merengue Compadre Pedro Juan, considerado como uno de los compositores más prolíficos de la República Dominicana. Fue un músico, arreglista, director y autor de reconocidas canciones y merengues populares. Un artista que musicalmente marcó una época de baile con su orquesta Jazz Van Alberti, cuyos principales aportes se producen en el merengue de salón, la calidad sonora que alcanzó su orquesta por los instrumentos que utilizaba en sus melodías y la categoría que le dio al merengue como danza popular. Nacido en La Vega un 19 de abril de 1906, compositor popular que antes de morir escribió una obra fecunda que incluye títulos como Luna sobre Jaragua, Tú no podrás olvidar y Estampas Criollas. Fue un músico natural de pieza cabeza. Sin embargo, con Padre Pedro Juan, su tema más conocido ha sido grabado por decenas de artistas, incluyendo a Villofrometa, el Gran Combo de Puerto Rico, Porfi Jiménez, Damaso Pérez Prado, Wilfrido Vargas, Ángel Viloria y su conjunto típico caribeño, Alberto Naranjo y el Trabuco Venezolano, entre otros. Alberti también escribió el método de tambora y guira, la colección de canciones infantiles y el libro Música, Músicos y Orquestas Bailables Dominicanas. Alberti murió en Santiago de los Caballeros en 1976, a los 79 años. Con imágenes de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Hamburgo recordamos al gran Luis Felipe Alberti.